¿Qué es el problema de los mos superficiales que afectan a quesos y embutidos en cámaras? Soy Enrique Orihuel, director general de Betelgeus, y voy a explicarles la solución al problema de los mos superficiales que afectan a quesos y embutidos en cámaras. Este problema se produce debido a la presencia de mos tanto en el ambiente como en las superficies. Estos mos se depositan sobre la superficie del alimento y ahí encuentran un producto rico en nutrientes y con una adecuada actividad de agua, lo que hace que se desarrollen y puedan llegar a cubrir totalmente el producto. Los mos superficiales originan costes adicionales y problemas también de calidad, ya que se pueden desarrollar colores, sabores indeseables, en la textura, etcétera, que pueden incluso llegar a provocar el rechazo del producto por el consumidor. También desde el punto de vista sanitario, la presencia de nicotoxinas puede originar problemas de salud en los consumidores. Para dar resolución a este problema, Betelgeus ha desarrollado y patentado el sistema CCF, un sistema que permite minimizar la presencia de mos y, por lo tanto, ocasionar un ahorro en costes de acondicionamiento del producto. Previamente al tratamiento, se vacían y se desinfectan las cámaras mediante productos fungicidas convencionales. A partir de ahí, se aplica el tratamiento por nebulizaciones periódicas de un producto que es una formulación de aditivos alimentarios, que es el Dectocide VA-20, y el uso continuado de este tratamiento permite reducir notablemente la presencia de mos en las cámaras y en las superficies del producto. Mediante el tratamiento, el producto llega a todos los volúmenes, a todos los espacios de la cámara, y se aplica una dosis de 8 mililitros por cada metro cúbico de volumen. La eficacia del sistema CCF se comprueba mediante análisis microbiológicos. En la figura vamos a ver el resultado de un tratamiento aplicado a una cámara de queso curado que tenía una temperatura de 9 grados centígrados y un 85% de humedad. El tratamiento se aplicó cada 48 horas utilizando el nebulizador X3 a una presión de 7 bar. Como podemos observar en la gráfica, se va produciendo una disminución progresiva y uniforme de los niveles de contaminación fúngica en el ambiente, que alcanza un nivel del 99% respecto a la contaminación inicial. Al mismo tiempo, también se produjo una importante disminución de la contaminación fúngica en las superficies. La implementación del sistema CCF y su uso continuado permiten reducir de una forma muy notable la presencia de MOS tanto en los productos, en los quesos o en los embutidos, como en los ambientes y en las superficies. Y, por supuesto, todo esto lleva a una disminución de costes y también de mermas y de problemas de calidad en el producto. Para cualquier consulta sobre el sistema CCF, no duden en contactar con nosotros a través del correo electrónico, el teléfono o de nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!